Y las manos bien arriba haciendo palmas, 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 palmas Tiro, muigame, palmas, palmas, go, y, hey Y ahora con fuerza las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Música ¡Ja! 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 Este pasaba escrita desde el momento en que nació Hijo de Padre Villeros, con bastón ya se crió Y ahora que está más grande, y al baile que me curaba Y con tanta vida, y los groma no está ¡Ja! 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 Siempre, siempre, que en Puerto Rico Por ser negruillero, él estaba condenado Los hombres en los miles, que dejan siempre tirado Por ser negruillero, él estaba condenado Y las manos bien arriba haciendo pal, 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 pa, si, dos, dos, tres Que se venga Por ser negruillero, él estaba condenado Porque no tengo más tus besos Ahora yo me siento preso Y no puedo calmar este gran dolor Sé que tú no me quieres más Por eso ahora yo salgo barba Un corazón que me ha olvidado Todas las penas y tu maldad Qué difícil es vivir sin ti Sin ti Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Sin ti Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Y las manos bien arriba haciendo palmas Palmas, 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 pa, si, que se venga Ven, 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 ven No sé si soy feliz, dejo de ti Soy feliz estando contigo Un día nada más quiero me olvidar Un día nada más quiero me olvidar No sé si soy feliz, dejo de ti Yo soy feliz estando contigo ¿Quién es? ¿Quién se te va? Bienes, ¿Quién se te va? Bienes, ¿Quién se te va? Mi cielo se quedó sin estrellar Y tú no estás Corazón y la luna no se llenan Y tú no estás Mi cielo se quedó sin estrellar Y tú no estás Corazón y la luna no se llenan Cada vez que miro al cielo Me pregunto si la luna Te dirá lo mucho que te quiero Cada vez que miro al cielo Le pregunto a las estrellas Si te han dicho que eres mi lucero Y ya las rocas son más tristes Pero la muerte volverá Ya la luna se empeña de no salir Las estrellas ya no vi ya ni yo Ya nada soy sin ti Y si el cielo se quedó sin estrellar Y tú no estás Corazón y la luna no se llenan Y tú no estás Y el cielo se quedó sin estrellar Y tú no estás Corazón y la luna no se llenan Y tú no estás Te hace nota que me quieres, me quieres, no me importa si ese hombre lo quiere ser Uno de estos días sabes que te tengo que tener, eres ex y mujer, mujer Te hace nota que me quieres, me quieres, no me importa si ese hombre lo quiere ser Uno de estos días sabes que te tengo que tener, yo a veces despezo piñendo en ti Y siento que no puedo resistir, muchas cosas que hace tiempo te quiero decir Como ese novio que tú tienes, no te tratas bien hasta mí, necesito un hombre que te dé pasión Cuéntame con todo que esté en el corazón, la llave de una relación y comunicación Eres una bella dama, eres una flor Y las manos bien arriba haciendo pal, 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 que se venga Tu paso Y el grupo Plan Rock Te voy a ver Para decirle que le quiero ¿Cómo le haré? Si cuando está cerca de mí temblor de miedo, no sé por qué Pero desde que la conozco soy feliz Todo en mi camión Y a todo el mundo solo le hablo de ese amor Y me volví romántico Un soñador eterno Te mira a la estrella Se escurró el agua cuando tu mano se pudiera Y me volví romántico Un soñador eterno Que para verte las horas se hacen eternas Cuando te quiera hablar me ganas la vergüenza Me paso todo el día pensando Que te voy a decir Te muero y muero en el intento Sigo siendo Un soñador eterno Música 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 El bombazo Música Música El amor, eso tan bello, que estropeas sin darte cuenta Mujer, ¿sabes qué? Te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas Mujer, yo que confiaba en ti, yo que pensaba que era todo para ti Y ahora te alejas sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, no has hecho daño, vete, no estás vacía, vete, vete de aquí Vete, yo quiero verte, vete, con tus sentidos, vete, vete de aquí Su mirada conversa de tristeza y su alma sedienta por amar Se niega, rehúsa olvidarlo, aunque sepa que nunca lo tendrá Vengo de la casa de ella, y ella está, que no cesa de llorar Dicen que tú eres estrella, y te quiere ver brillar otra vez Vengo de la casa de ella, y ella está tan mal, que no cesa de llorar Dicen que si no regresas, no se vuelve a enamorar nunca más Y las manos bien arriba haciendo pal, 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 sí Merece, a alguien que dices que lo mismo se merece Que no te metas el dinero y ya no puedes A alguien que dices que te gane y que te mude A alguien que buscas en tus leyes de locura Y en el que se va cuando muestras en la luna Y vuelas alto, en sus tratos, muy alto Yo sé que como nadie se enamoró Y aunque se está ganando más amor Y sé que si pudieras tratarías de olvidarlo ¿Qué ha hecho con tu pobre corazón? Que viene y se vuelve como una ladrón A veces te enloquece, hasta el delirio Y no vuelve a ver en tu interior Y será por eso que entre conmigo y esto Y será un vuelo que me ha acabado Y sigues enamorada de Y sé que te arroja y creen que tu pobre Y ya sé que tú miras lo que quede Porque yo no comprenda Que siempre vuelvo a esconder Y las manos bien arriba haciendo palmas Palmas Un Dos Tres Que siempre Hay que locura que tengo y el vino me pegó Y te veo con mi amigo entregándole el pardón Y me lo juro que tengo y el vino me pegó Y te veo con mi amigo entregándole el pardón Así es como me amas, y a mi amigo te lo trazas Andate a la casa de tu madre A la casa de tu madre Te puedes ir A la casa de tu madre Ahora soy feliz Y las manos bien arriba haciendo palmas Palmas, palmas, pa, si, pa Que se venga ¡Cumbia Vichera! En los pasillos de la villa se comenta Que el pibe cantina Se ganó la lotería Ya no pasea con su bici despintada No usa su gorra No usa zapatillas desatadas Y que es elegante Todos lo ven Y haciendo sus roles Que ese pibe anda bien Vive cantina De que te ladras Si sos un laucha Borracho y a ganar Las chicas del barrio Te gritan al pasar Dale guachín Sacanos a pasear Un, dos, tres, palmas arriba Las palmas arriba y arriba y arriba ¡Vamos, DJ! ¡Vamos, DJ! ¡Vamos, DJ! ¡Vamos, DJ! En que salimos del boliche y me dijiste de Jerusa Vamos a la esquina que tengo algo que te gusta Reverseguido, carfeteando por las dudas Estar confiado, dame un beso que me gusta Lento y bien profundo, todos volamos de este mundo En una nube que encaraba la avenida No seas tonta, mira si va a venir la policía Vaya de gracia mía, pintó la lancha Fuimos a parar a la comisaría Después de ya casi tres horas, cayó el botón Abrió la senda y dijo, cuatro dos entra Que por cufa de Ramón, ya no me fuiste a parar Va a parar a la comisaría 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 Con que esos amigos de Nahuel, ¿no? Y las palmas arriba y arriba y arriba y arriba y arriba y arriba y arriba ¡Ey! Palmas, palmas, arriba mi ché ¡Ah! ¡A hermoso, 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 hermoso! ¡Uy! 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 ¡Ajá! ¡Ulora pete! ¡Oh! 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 ¡Ey Gaby! ¿Dónde me traje? ¡Uy! ¡Vidimos a ver acá, vieja! ¡Ah! Metí a Colombia y entré un baile con mis amigos a festejar Después de horas de estar bailando, pintó un trago sensacional Le preguntamos a ese chavo, qué rico trago, qué bueno está Anda a la barra, pedí un pete, ese es un trago sensacional Haceme un pete, haceme un pete, haceme un pete, haceme un pete Porque esta noche quiero gozar, me comentaron que esa chica Hace unos pete espectacular, haceme un pete, haceme un pete Porque esta noche quiero gozar, me comentaron que esa chica Hace unos pete espectacular Y las palmas arriba y arriba y arriba y arriba y arriba y arriba Mic sights visible, todo Y arriba 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 y arriba, Nico Baila sola y sola ve re buena Mueve la cola la noche entera A mí me gusta como baila la negrita A mí me gusta como baila la negrita No es como re loco cuando mueve su colita No es como re loco cuando mueve su colita Mueve para abajo, menea la cola, ven Abriendo bien las piernas que te queremos ver bien Mueve la cola, vuelve otra vez Abriendo bien las piernas que te queremos ver bien Y las manos bien arriba haciendo pal Pal, 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 si, la pal más arriba, más arriba Whale, 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 whale연 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Ahora sí Te vas al baile, recogida Con un recote que se te reben las tantas Y la valencia, y te rejite Vuelve que lleno, mi amor te rompece ¿Qué te pasa? Ay, me grita Y te conozco desde toda la vida La cena linda, está en mi escuela Y vos ibas y no jodas a la escuela ¿Qué te, qué te, qué te pasa? ¿Qué te pasa con la voz? ¿Qué te, qué te, qué te pasa? Y no te haces un caso ¿Qué te, qué te, qué te pasa? ¿Qué te, qué te, qué te pasa? ¿Qué te, qué te, qué te pasa? Y no te haces un caso Todos los fiesteros con las palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba ¡Hey! Cumbia 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 Ahora que voy a vestir, ahora que voy a vestir Estoy volviendo de madrugada Sin pedo como pa' diez, sin pedo como pa' diez Y la ropa toda embarrada Mucha cerveza, mucho vino y cero peso en el bolsillo Y las manos bien arriba haciendo pal Pal, pal, pal Si, pa' los DJs No te voy a creer No te pidas que me descanse Que no tengo razón Si supieras que nos pido No aplazan el amor Y ahora que estás más torta Me dices papagarrón Si conmigo no lo hiciste No, no digas que no Y ahora que estás más torta Me dices papagarrón Si conmigo no lo hiciste No, no digas que no Mi amor, no, no digas que no Eso A ver las palmas Yo puedo bailar Para vos, negro rumbo Nosotros somos alta banda Nos llaman los papás de lana Para la novia de los mulos Le colamos Por el culo Por dicho tanto que preenufado Que en cuántas le han dado A su mujer La noviazamos Y hay que bajón Te voy a hacer, papagarrón Te voy a hacer, papagarrón Estamos con trentas dos patas de lana porque tu mujer abataca banana No tienes derecho a nada por tu tranza A tu mujer le tenés la panza, a tu mujer le tenés la panza Pero, no estás con trenta, no estás con tiriti, no eres esto, no vas, ah Ah, ah, ah Ariel, estos son los juegos que vos Te damos lo que metió, nos queremos las manos de todos arriba Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Aunque yo no quiera, somos delincuentes Vamos de caño con antecedentes Nos vamos de un lado en los futuros y mercados No nos cabe una, estamos refugados No vendremos sustancia y a esto no estudiamos Sistemos de primeras valideras en los bancos Somos estafadores, piratas de la palma Todos nos conocen por los recientes de la palma Llegamos los pirachorros, queremos las manos de todo salida Porque al primero que está de la piba Por pancha y careta le vamos a dar ¡Pirachorro! Y las manos bien arriba haciendo palmas Palmas ¡One, two, three! En la banda que tan pocos Ya nos guardaron a vos Otro se casó a la fuerza Y a vos te fui peor Que pronto salgan mis amigos Pobre de que se casó Un minuto de silencio Para vos, ¿qué te hiciste? Un corrabo Para vos, ¿qué te hiciste? Un corrabo Ahora sos Ahora sos Cabeza de tortuga Y me querés Cortar la fuga Ahora usas Ropa apretada Tu vida Tu vida Y que me obedecer Que te colgas una gorra Y que la voz Nos protege Y todos los libros Con las palmas arriba Y hasta arriba Palmas arriba Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Y dice que recabió, que recabió Que yo sé hasta caminar y a tu chica hasta que a bailar A ella le gusta la picadura A ella le gusta la picadura A ella le gusta la picadura Pica pura, pica pura A vos le cabe una picadura Pica pura, pica pura A vos le cabe una picadura Pica pura, pica pura A vos le cabe una picadura Pica pura, pica pura A vos le cabe una picadura Ni picadura Mix 2 ¿Qué te pasa? ¿Estás nervioso? ¡Ajá! Nos acordamos de ti Y sabemos que te recabió Con los rapetes Y las dos nos vienen arriba haciendo palmas Y las palmas arriba y arriba y arriba 1, 2, 3 A vos fijate ¡Venga, vaya! Ha sido un día agitado Me estoy muriendo de sed En la esquina la vagancia tiene algo para beber Me dicen que está mezcladito Vino y gaseosa será Pero me pego tan duro Debe tener algo más Ay, estoy re loco, qué loco Ay, qué va a decir la chulada Porque la chulada no tiene los huevos que tiene esta hinchada Dale, 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 pica pura 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 Es el rey Nati es una chica que le gusta el bumbum, que le gusta el bumbum, que le gusta el bumbum Toda la paga se hace de vida cuando Nati se menea bumbum, se menea bumbum Nati es una chica que le gusta pelear Nati bumbum, Nati bumbum, Nati es una chica que le gusta pelear Mati Bum Bum, Mati Bum Bum, Mati es una chica que le gusta melar Mati Bum Bum, Mati Bum Bum, Mati es una chica que le gusta melar Y las manos bien arriba haciendo palmas, las palmas arriba y arriba y arriba 1, 2, 3, que se venga Y las manos bien arriba, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí Y ahora se lo roto todo, se lo roto todo Salto la fucha en el barrio Todos los pibes Nos andan buscando Ya se enteraron Que anoche me rastié De la banda del rapadero Una banda de BBC ¡A la banda! ¡A la tero! ¡A la tera! ¡A la tera! ¡Al rapadero! Y ahora los pibes Andamos, viajando El que quiere, quiere, confíe Que le levante las manos Y ahora los pibes Andamos, viajando El que quiere, quiere, confíe Que le levante las manos El que quiere, quiere, confíe Que le levante las manos ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Somos sus amigos, los de profesión Lo vamos a la pobre Porque no somos ratones Teclamos la ficha y entramos a un banco Pelamos los pierros y todos abajo La alarma se acciona y no podemos tapar Si llega el comando nos van a bajar Queremos a los jueces, queremos a la pranza Si ellos no aparecen somos todos bonitas Estamos todos jugados, nada nos importa ya Sigamos haciendo quilombo, la suelta no nos va a llevar Estamos todos jugados, nada nos importa ya Sigamos haciendo quilombo, la suelta no nos va a llevar La suelta no nos va a llevar Y las palmas arriba y arriba y arriba ¡Vamos DJ! Para toda la vagancia ¡Llegó! ¡Ven la guaya! 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 Mira como la baila, mira como la paso Decía si te pega, si te pega mi paso Mira como la baila, mira como la paso Decía si te pega, si te pega mi paso Como la baila, mira como la paso Oye Jero, nos estás esperando Y más de uno se quiere matar Hay que darle de comer al ganso Al ganso, al ganso, al ganso Hay que darle de comer al ganso Porque mi panso no da más Mi ganso está muy caído Y yo estoy muy preocupado Y no encuentro la manera de reanimarlo El ganso perdió las ganas Se siente desvanecer Por eso es que me preocupa Ya no se para igual que ayer Ahí quedó Darle de comer al ganso Al ganso, al ganso, al ganso Hay que darle de comer al ganso Porque mi ganso no da más Palmas arriba y arriba y arriba y arriba y arriba Palmas arriba ¡Fa! 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 ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Que se venga! ¡Fa! 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 ¡ Si no sé si ocurre nada, digo algo para vos Un carrito con dos ruedas, ¿para qué un escarabón? Un carrito con dos ruedas, ¿para qué un escarabón? Me llamas canina, pero a mí me sobran las minas No me veré sin cruzado, si son los dos un refugiado Vos me llamas canina, pero a mí me sobran las minas No me veré sin cruzado, si son los dos un refugiado Vos y todo tu grupo, te van a usar todas las caretas Por eso les voy a pegar, con mi guitarra y con mi sopresa Mono es el fiel, la plan, la plan, Miguel, el fascitante Venceré nos pude salvar, los hermanos Moya, el que se la dan DJ, quiero Las palmas arriba y arriba y arriba Un, dos, tres Que se venga ¡Suscríbete! 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 Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Manos bien arriba haciendo palmas, palmas, palmas Oye, amoy, aquí viene tu merecido Oye, niña, esto es normal ¿Qué pasó? Yo no lo puedo creer Y mi voz está sofreciéndolo por redes mandos a tu mujer Mi voz está sofreciendo, porque te mandas a tu mujer Es que siempre triste, celoso, porque mangas tu forma de ser Y ahora estás sofreciendo, porque te mandas a tu mujer Y ahora estás sofreciendo, porque te mandas a tu mujer Todos los muchachos se están preparando para pasar la noche con tu mujer Todos los muchachos tienen 20 mandos y van a comer a tu mujer Todos los muchachos se están preparando para pasar la noche con tu mujer Todos los muchachos tienen 20 mandos y van a comer a tu mujer Y ahora con fuerza las palmas arriba Salas de madrugada Y a tu mujer es sola la venga Viva la fiesta con tu mujer Viva la fiesta con tu mujer Viva la fiesta con tu mujer Las palmas arriba y arriba y arriba Y arriba y arriba ¡Viva la fiesta con tu mujer! ¡Viva la fiesta con tu mujer ¡Viva la fiesta con tu mujer! 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 Encontro la solución al problema de la resaca Me mantezco en la joda borracha hasta las seis de la mañana Y cuando pinta el sol nos vamos pa' la esquina Bailando con los peces, el cabrino y porquería Andamos en camino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos pa' la esquina Andamos en camino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos pa' la esquina Y las manos bien arriba haciendo palmas Palmas Y las palmas arriba y arriba y arriba Sufre por hacerte por ti No, no lo puedo creer Vos ya no sos el vago, ya no sos el atorrante Al que los pides lo llamaban el gigante Ahora te llamaba el botón Ya no estás con tus amigos Y en la esquina te ladrabas de ponenta, de mareo y de macho Y solo eras un botón 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 Nunca vi un policía tan amargo como vos Vos sos un botón Nunca vi un policía tan amargo como vos Y solo eras un botón Cumbia ¡Cumbia! 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 Un policía tan amargo como vos Está bien parada, tiene mucha pata, ay como me gusta, esa bacha, la suya no le cabe, y sé que somos gracia, pero a mi me gusta, esa bacha. No te quiero por tu oro, no te quiero por tu cariño, te quiero por lo que tenés, entre tus palas. No te quiero por tu oro, no te quiero por tu cariño, te quiero por lo que tenés, entre tus palas. DJ Tero. No te quiero por tu cariño. No sé cómo hiciste vos, para volverte Trabuco. Son tan lindas las mujeres, yo ni a palo me hago un toro. Mira esa linda cola, y no relojies los bultos, que empiezas a saltar la ficha, que sos un alto Trabuco. Vos te volviste bulto, ahora andas paseando bulto. Tienes la nuca. Tienes la nuca soplada, y cariño por la bala. Y te heitero. Vos te volviste bulto, ahora andas paseando bulto. Tienes la nuca soplada, y cariño por la bala. Tienes la nuca soplada, y cariño por la bala. Tienes la nuca soplada, y cariño por la bala. Tienes la nuca soplada, y cariño por la bala. me quiere separar, no entiende que mi amor es tan puro y real, será que nunca le sucedió que cuando adolescente no se enamoró, hoy día de su hija me quiere separar, no entiende que mi amor es tan puro y real, escucha, déjame explicarte poco a poco en esta lírica que hoy estoy pasando por una tremenda física, que la chica que yo amo ya me ama también que si no le lo vas a estar junto y no lo quiere ver, y hasta miente, lo hace sin compasión no piensa en su hija ni en su pobre corazón y le hace daño al separarla de su amor que ella me quiere por favor, escucha Almas arriba y arriba y arriba y arriba Al baile yo te dije que no vayas me fuiste igual y me viniste re borracha últimamente ya tenés cara de carna ya no te importa, solo te importa la pan el baile cierra a las 6 de la mañana y aparece como a la 10 y remamada cara de birra yo ya no te importo nada y aparte de eso aparece re chuponiana andate, borracha me fuiste al baile y me viniste sin compasión andate cariño el otro día me viniste sin compasión andate cariño el otro día me viniste sin compasión andate cariño el otro día me viniste sin compasión y riqueño y riqueño y riqueño Me invito a bailar, siempre te llegas No sé lo que hacer para tu cuerpo, tener mi amor Cómo me excitás Quiero subirte a mi coche, tenerte todas las noches Besar tu bonito cuerpo, decirte mi amor Cómo me excitás Quiero subirte a mi coche, tenerte todas las noches Besar tu bonito cuerpo, decirte mi amor Cómo me excitás DJ Jeroz DJ Jeroz Solo y triste me refugio en mi guarida Con un vino estoy calmando mi dolor Y recuerdo de tu voz que me decías Larga el paso, las pastillas y el ejol Sin embargo yo seguí dándole duro Sin pensar que Portogón te iba a perder Tú te fuiste con tu madre para el chaco Y en la villa sin tu amor yo me quedé Y en la villa sin tu amor yo me quedé Y en la villa sin tu amor yo me quedé Y en la villa sin tu amor yo me quedé Y en la villa sin tu amor Y en la villa sin tu amor Y en la villa sin tu amor yo me quedé Y en la villa sin tu amor 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 yo me quedé Y en la villa sin tu amor Y en la villa sin tu amor Y en la villa sin tu amor Y en el pose講o Y en la villa sin tu amor Muélalo, 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 tú lo chico de la vea Si amigos me decían que algún día pasaría No fui a echarte menos, que tonto soy ¿A poco lo planeaste? Sin pensarlo me engañaste Si vos no veías, que tonto soy Sé muy bien, ahora tú te llevas todo Quiero aquí tan triste y solo Dejaste el orgullo, amor y quebrado Será lo que pude darte Y ahora tú me ves para darte Dejándome tan deslido Y ahora tú te llevas todo Quiero aquí tan triste y solo Dejaste el orgullo, amor y quebrado Será lo que pude darte Ya tú me ves para darte Ya tú me ves para darte Dejaste el orgullo, amor y quebrado 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 Y ahora tú me ves para darte